Estaciones belgrano, belgrano, talleres, eh. Si queremos poner el primero que está en la liga profesional y el otro en la primera o por orden alfabético. Ahí lo dejamos a criterio de los que están mirando. El 7 de febrero a las 21 y 15 en el Estudio Mario Alberto Kempes. ¿Cómo está la venta de las entradas? Vamos a repasar, ¿te parece? Dale, vamos. Bueno, cerca de 40.000 es lo que han informado. 40.000 ya. Cerca de 40.000, lo que ya se está vendiendo es impresionante. El ritmo de la venta de las entradas se fueron confirmados de ambos clubes. La popular artime está completamente agotada, eh. Así que ya vamos a estar compartiendo qué es lo que tienen que hacer para poder adquirir. Los socios, atenti, los socios de Belgrano tienen la prioridad. El precio de la platea Gasparini, que es lo que queda disponible, 1.000 pesos. Los menores hasta 12 años y jubilados, 200 pesos. Decían desde la municipalidad, precios accesibles, que realmente así lo es. Los socios, las 24 horas a través de la pastina de Belgrano para poder adquirir. Mañana, de 10 a 6 de la tarde, en la sede social, también pueden adquirir las entradas. Y los domingos, solamente a través de internet. A partir del lunes, ya desde la mañana de 9 a 12, en la sede social del club. Seguimos repasando ahora para los hinchas que no son socios. La platea Gasparini, 2.500 pesos. Ese es el precio también, sábado y domingo, los que no son socios pueden adquirir allí en las boleterías del estadio Julia César Villagra. Y a partir de la semana que viene, ya disponer a llegarse. La popular Wellington, para los hinchas de la T, completamente agotada. Así que ambas populares repletas. Los socios y las socias de talleres, el precio de la platea Ardiles, 1.000 pesos. Y los menores y jubilados, 200 pesos. Sigue siendo lo mismo. Continuamos repasando para los que no son socios. La platea Ardiles, 2.500 pesos. Va a continuar la venta de las plateas con prioridad para socios. Y en el caso de que quede un remanente, ahí se va a abrir al público. Pero esto ha sido muy enfático, talleres, para poder remarcar la prioridad para los socios. Así que esa es la línea que se va a seguir. Y el buen ritmo de las entradas, apurarse. Como decíamos, este clásico dispuesto para el 7 de febrero. Bien, 9 y cuarto.